Bueno, ya está expuesto lo que dijo el ministro hoy, estamos con Antonino. Hola Antonino. Un gusto, don Alejandro. Oye, primero, estamos hace como dos o tres años con esto de que viene el monstruo, que viene el monstruo. Hasta aquí sigue creciendo el país espectacularmente, rompiendo todos los pronósticos que ha habido. Pero en algún rato podría llegar eventualmente. ¿Cuál es tu impresión a esta altura? Bueno, yo quisiera repetir la última frase que dijo, no vamos a hacer nada. Eso dijo el ministro, todos lo vieron, dijo, no vamos a hacer nada porque... El ministro Matei había sido mucho más alarmista en los últimos días nomás. Mira, a mí me cae extraordinariamente bien, yo la respeto, la encuentro además muy elegante y muy educada. Pero uno puede discrepar con ella. Voy a tratar de ser súper transparente, don Alejandro, Beatriz. Mira, Chile creció en este último periodo a una tasa del 5,6%. No sé si es muy chico el número, lo pueden ver. Puede ser algo chico. Haciendo un esfuerzo con anteojos. Ya, 5,6%. Chile creció un 5,6%. Pero la pobreza en Chile pasó de 13 a 15,6%. De 13 a 15,6%. ¿Qué estoy diciendo? Quería mostrarlo en el papel pero no se ve nada. No importa. Pero no pongamos la cifra en la cabeza. Hay que confiar en un número. Hay que confiar en el número. Yo confío en usted. Don Alejandro, Chile creció a un 5,6% y la pobreza crece en Chile. ¿Qué es lo que significa? ¿Qué está pasando en Chile? Que la torta se reparte mal. Eso es. Chile, no importa que el ministro tenga un súper hiper plan. Yo creo que es buena persona. Viene llegando de Francia, pagado por todos los chilenos, a todo cachete con su comitiva. Y tiene que venir a justificar a mi juicio, qué sé yo, que tiene un plan, qué sé yo. Está bien. Eso lo pagamos nosotros. Ahora, si se lo hubieran pagado, yo me molesto. No, me da menos envidia. Mira, Chile crece y crece la pobreza. Eso no está bien y no están haciendo su pega los que tienen que hacer la pega. Lo voy a repetir. Chile crece y la pobreza aumenta. La brecha, la concentración de la riqueza aumenta. Los que generan la lucas en Chile son la clase media y la clase trabajadora en Chile. Y ellos van a quedar sin nada. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda, que yo creo que es buena persona, no nos quiere entender, no nos quiere escuchar. Mira, en la primera página del LUN habla de los créditos en Chile. Mira, siempre salen cosas escandalosas. Los créditos sin cuenta corriente. Mira, las tasas de interés que se están cobrando en Chile, por favor, yo te quiero pedir, vea, que leas las tasas más grandes. ¿Y qué bancos son? Yo te los marco porque aquí está el cuadrito, página 20. Es más difícil enfocarlo. Así que mira, el Banco BANF, tasa cargo anual equivalente, tasa 77,05. 77% anual por un crédito. Por un monto de 500.000, plazo 12 meses. Yo me pongo tantamudo con esto. Mira, son una tasa del 77% anual a una persona que pille prestado 500 lucas. Exactamente. Te doy otro dato. Te doy otro dato. ¿Cómo ver otro? Claro, el de la... El CMR, mira, CMR. Para que a final de año. CMR, retail. Es una... CMR, 45,94%. 45%, mira, ni en España cobran esas tasas de interés que los bancos se están cayendo pedazos, nos cobran... El BanF pertenece, creo, al Santander, Santander, Santiago, no sé cómo se llama. Lo que te quiero decir, Beatriz, es que en Chile la economía va para arriba, la pobreza sigue aumentando, ¿por qué? Y ahí está parte de la explicación, ¿no? Esta es parte importante de la explicación. A ver, ¿por qué se permite esto, Antonino? Ya en rápido. Ya, en rápido. Toda la modificación de la ley para que bajaran las tasas... La tasa máxima convencional, ¿se llama? Esa es, la tasa máxima convencional. Es una ley muy antigua. Y está en el Congreso y nadie hace nada.